Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Zonda de Entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez, ya estamos en temporada de campaña y es por eso que vamos a empezar a dialogar con quienes aspiran a la Alcaldía de León. Y es muy importante pues darle voz a todos los candidatos. El día de hoy me encuentro con Sergio Contreras, quien es candidato del Partido Verde a la Alcaldía de León. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, un gusto estar aquí contigo, Carmen, aquí en Zona Franca. Un saludo a todas y a todos. Sergio, pues, en Zona Franca conocemos ya un buen de tiempo atrás tu trayectoria, lo que has hecho en distintos aspectos de la política, como dirigente del partido, como regidor, como diputado, como militante del Partido Verde. Eres una persona joven, pero con bastante experiencia, sin embargo, pues a mí me gustaría más bien que tú te presentaras, porque lo importante es que la gente conozca quién es Sergio Contreras y qué es lo que propone en este. Pues mira, soy un abogado exacadémico, he hecho mi vida en los últimos nueve años de la política, ya lo mencionaste tú, y lo que siempre me ha distinguido es ser alguien que busca solucionar los problemas. No me gusta entrar en conflictos, no me gusta estar peleándome, yo lo que quiero es realmente que esta ciudad le vaya bien, que tenga las soluciones que necesita. Estamos viviendo una gran cantidad de problemas y hoy creo que todas y todos nos sentimos inseguros, sentimos que no nos alcanza el dinero, el tema de la pandemia nos vino a golpear muy fuerte, y a lo largo de mi profesión, tanto como abogado y como político, pues ha sido la búsqueda de las soluciones lo que yo creo que me caracteriza de manera constante y permanente. Soy un ciudadano comprometido, soy soltero y he abocado mi vida a causas, creo que estoy como una persona de causas, de convicciones y que a mí lo que más me importa en este momento es que a León le vaya bien. Sergio, es la tercera ocasión que buscas la Alcaldía de León y uno pensaría, ¿por qué la insistencia? ¿Qué es lo que te mueve a seguir, pues en esta inquietud de de ser el alcalde de León? Y sobre todo también, ¿qué condiciones han cambiado de hace tres años que estuviste en campaña a ahorita en este dos mil veintiuno? Que bueno, incluso el tema de la pandemia, de la forma distinta de hacer campaña y las condiciones que tú ves en León, ¿cuáles serán las diferencias? Y de hace quince años, mira, la primera vez que fui candidato tenía veintinueve años y fue cuando me invitaron realmente a entrar de lleno al tema del Partido Verde y es feo que uno lo diga, pero en ocasiones con su ritmo de vida, con lo que uno tiene, sus propios problemas, poco puede entender la problemática de los demás. Y cuando fui candidato en dos mil seis, me di cuenta de las grandes necesidades y de los grandes problemas sociales que estaba teniendo la ciudad. Te estoy hablando hace quince años y tristemente no han cambiado, al contrario, han aumentado. Esto quiere decir que durante quince años no ha habido soluciones contundentes y en tu pregunta concreta de que hay esta gran diferencia, pues primero la pandemia, ¿no? Que nos ha puesto a prueba a todos como seres humanos, como sociedad nos hemos enfrentado a un enemigo silencioso, mortal que es el COVID y que pues esto nos ha llevado en este momento a hacer una campaña. Si bien yo no te diría que diferente, pero sí con cuidados, sí con protocolos y tratando de mantener la distancia, sin embargo, pues a ver, los médicos tampoco a veces se ponen de acuerdo si el abrazo, si no el abrazo. Hay mucha gente en la calle que te ve y que efusivamente pues te desea papacho, obviamente pues ahí lo que tenemos que hacer es después de un buen abrazo y hay médicos que ya lo han dicho en redes sociales, que después de un buen abrazo a tus seres queridos, a la gente que te quiere y que tú quieres, pues a lavarse las manos, ¿no? Mientras traigas cubrebocas, mientras guardes con mucha gente de la zona de distancia, estés al aire libre, pues no pasa nada, ¿no? Podemos seguir haciendo nuestro trabajo y es lo que hemos venido haciendo, es una campaña que también hay una gran crisis económica, una gran crisis de inseguridad, yo lo he venido diciendo, todas y todos los leoneses en este momento vivimos tres pandemias, la del COVID, la de la inseguridad y la económica y en este escenario, Carmen, pues venimos con el tema de que no hay propuestas, no me gusta hablar de propuestas, porque las propuestas estamos cansados, perdón por la expresión, estamos hasta la madre los ciudadanos, que cada tres años vienen, nos dicen una cantidad de cien propuestas y al final los que han llegado, que siempre son o los mismos de siempre o los nuevos mismos de siempre, pues resulta que no hacen nada. Aquí esta es una campaña de soluciones y como tú lo dices, con mi experiencia en el sector privado, en el sector académico y en el sector público, no soy nuevo, no soy novato, no vengo porque me mandaron, sino quiero ser presidente de esta ciudad, quiero que todas y todos me apoyen para que pueda ser la próxima persona que junto con todas y todos ustedes logremos sacar adelante los problemas con soluciones. Tema de la seguridad es tema importantísimo y vital, si no nos vamos de lleno al tema de la seguridad, haciendo acciones contundentes, con la creación de una policía única, con ir de lleno a la lucha contra el narcomenudeo y por ende apoyar todo el tema de las adicciones y generar una estrategia contundente para luchar contra ellas, estamos no haciendo lo que se debe y esa es una de las principales acciones que vamos a tener, la creación de esta policía única, la lucha frontal contra el robo a transeúntes. ¿Por qué? Porque hablamos de economía, pero sin seguridad no hay economía, te roban la cartera, te roban el celular, te roban el televisor, te roban la batería, te roban el vehículo, asaltan tu casa, tu negocio. Bueno, ya generaron una merma económica, entonces hoy no se trata de una reactivación económica si no hablas de seguridad. ¿Quién hable de reactivación económica pero que no hable de seguridad? Pues realmente no está viniendo a solucionarnos el problema y por supuesto tenemos que darnos cuenta y tenemos que ser abiertos. En León tenemos un gran problema de adicciones y obviamente todo lleva a una cadenita. Si no podemos entrar a una política contundente, nosotros estamos visualizando crear tres zonas para la lucha contra las adicciones. No le quiero llamar centros como se acostumbra porque lo que visualizamos es que en tres polígonos de la ciudad con infraestructura que no se está usando o no se está usando correctamente, podamos generar zonas de trabajo contra las adicciones. La León 1, Loma de Medina y la 10 de Mayo serían donde generaríamos estos gran polígonos de trabajo por parte del gobierno municipal que voy a encabezar con el apoyo de todas y todos ustedes para generar precisamente un trabajo a las familias, explicar cómo salir de ellas a los que están, cómo la familia puede ayudar, qué líneas vamos a trabajar de educación para la población para que tengamos conciencia del gran daño y el gran cáncer que es las adicciones a las drogas en nuestra ciudad y por supuesto con la estrategia de seguridad generar en esta policía única una lucha contundente contra el narcomenudeo y aparte pues exigir, exigir de manera respetuosa a quien es el gobernador hoy y a quien es el presidente de la república. A mí no me importa de qué colores son, a mí lo que me importa es que son las autoridades que tienen que ayudarme para que juntos saquemos a León adelante. O sea, ¿trabajarías sin importar y color? Les exigirías de manera afrontar lo que se necesita. A mí me vale el color. El color se requiere para que votemos en una boleta por el partido verde para que yo sea el presidente municipal, una vez llegando a la presidencia municipal voy a trabajar para todas y para todos. Con el presidente de la república, claro que le voy a exigir, le voy a exigir que no se olvide de León, le voy a exigir que aquí él no vea los colores, que aquí vea que trabajaremos de la mano para que a León le vaya bien y por supuesto también con el gobernador, porque ellos son los principales responsables de la seguridad en materia del crimen organizado. Sin ellos no podemos hacer mucho más que lo que me corresponde. Evitar que haya robos de casa habitación, evitar los robos a transeúntes y hacer un trabajo contundente con una policía única y una policía especializada para el tema del narcomenudeo. Nosotros no tenemos por qué sentir miedo, Carmen. No es posible que el 80% de las y los leoneses tengamos miedo en esta ciudad. Eso tiene que ir disminuyendo y mi compromiso es que a mí al término de mis tres años logremos que la percepción de inseguridad y que los resultados sean contundentes. Entonces este el tema de seguridad sería uno de los pilares en los que se enfocaría tu gobierno. Sin seguridad no podemos lograr nada. Temas de salud se roban en los centros de salud, se roban las escuelas, toda la infraestructura que se pone resulta que después las vacían. Sin seguridad no hay educación, sin seguridad no hay salud, sin seguridad no hay economía. Por lo tanto hay una necesidad total de abocarnos a este tema como la gran prioridad de mi gobierno. Oye Sergio, otro tema que a lo mejor de pronto se nos olvida mucho, pero bueno supongo que el Partido Verde lo debe tener claro justamente por pues por toda la ideología del partido. Es el tema del agua, es una de las cosas que preocupa a los leoneses, también teniendo en cuenta que desde hace muchos años que tendría que estar construida la presa del zapotillo, que cada vez tenemos más estrés hídrico aquí en Guanajuato, en el municipio. ¿Qué propondías para este tema? Mira, el tema del agua y en sí el tema ambiental. Es un gran problema que se ha enfrentado los gobiernos que han estado al frente de esta ciudad, el tema ambiental en todas sus vertientes no ha sido prioridad. Tenemos que resolver el problema del agua, el problema del aire y el problema de la tierra en cuanto a su contaminación y el manejo de residuos. En el tema del agua de manera concreta, tenemos que llegar a un gran acuerdo con la federación para el tema de captación de agua de lluvia y para poder rebastecer los mantos acuíferos. A ver, el tema del zapotillo nos han engañado. Como regidor, lo dije una, lo dije dos, no se ve que vaya a llegar a una conclusión, no se ve que vayamos a tener lo que nos están prometiendo desde hace años, desde los gobiernos del 2000. Hoy, desgraciadamente, el problema del agua en nuestra ciudad ya nos ha rebasado. El déficit que tenemos es alarmante y tenemos que ir a limpiar Zapal. Siempre se ha presumido que Zapal es el organismo número uno en operación. Bueno, pero también hay que voltear a ver cómo están los demás. No podemos desconocer que ha habido grandes aciertos en Zapal, pero hoy no se está manejando de manera adecuada. Hoy nos están dando prioridades en las necesidades de abastecimiento donde tenemos los polígonos de pobreza. Hoy tenemos que atender el gran rezago que se tiene donde menos favorecida está la gente. Tenemos que ir a atender urgentemente esa falta de agua en muchísimas de las colonias y comunidades de nuestra ciudad. Y por supuesto, tenemos que llegar a hacer una limpia. Tenemos que llegar a ver que el agua no sea tan cara, que sí se esté tratando y que además se tomen las decisiones no en favor de un grupito, sino en favor de todas y todos los leoneses. Y en el tema ambiental que viene junto con pegado, tenemos que quitar las ladrilleras. Tenemos que quitar las ladrilleras, tenemos que generar una política de reconversión a la economía de los ladrilleros. No los podemos abandonar, pero las tenemos que quitar. No podemos seguir contaminando el aire. No se puede y esto es contundente. El medio ambiente de la ciudad se va a trabajar. No podemos permitir que quiten más árboles. Cero tolerancia a la quitada de árboles. No puede quitarse un árbol más. Y tenemos que plantar los árboles que sí sean adecuados, que no dañen el pavimento, que no rompan las calles, que no lastimen los inmuebles, que sean verdaderamente creadores de oxígeno para todas y todos. Esa es la gran política ambiental que vamos a trabajar todas y todos juntos, Carmen, porque solo así vamos a sacar adelante esta ciudad. Oye, Sergio, hablando de política siempre hablamos también del golpeteo, de las competencias, de la grilla. Pero más allá de preguntarte sobre tu opinión sobre los contrincantes, sobre quienes encabezan otros proyectos, a mí me gustaría más bien enfocarme en qué podría ser el Partido Verde para convencer a la población que ya está cansada de la política, que está pensando en no salir a votar, y que yo creo que ahí es donde se encuentra pues un porcentaje amplio de la población, ¿no? Que está desanimada, que ya no cree en la política, que dice escuchar al del verde es igual que escuchar al del azul, al del rojo. ¿Qué se tiene que hacer en este aspecto? Mira, yo creo que todos somos ciudadanos, hombres y mujeres, y nos parecemos como seres humanos todos, ¿no? Pero hay una gran diferencia hoy en el Partido Verde. Si tú no sales a votar, se siguen quedando los mismos de siempre. El abstencionismo hace que sigan los mismos. Cuando yo decidí entrar a la política fue por esa misma apatía. Decía, estoy hasta el gorro de que siempre estén los mismos, y los mismos no den soluciones, y los mismos no logren generar un bienestar para la sociedad. En el Partido Verde lo que estamos trabajando es un proyecto en donde hay inclusión, en donde conozco la problemática de la ciudad, porque he sido parte de las soluciones, aunque desgraciadamente en el ayuntamiento cuando fui regidor siempre se me decía que no, porque no convenían los intereses de unos cuantos. Yo no vengo a buscar el interés de pocos, yo vengo por el interés de todas y todos. Yo vengo por apostarle a que esta ciudad todas y todos construyamos y trabajamos por hacer un león fuerte, un león seguro, un león sano. Tenemos que generar un gran trabajo en materia de educación y un gran trabajo en materia de salud. El municipio, en los otros partidos, siempre han determinado que la salud y la educación, el municipio no se haga cargo de ella. Bueno, en mi caso no. Yo quiero municipalizar la salud y quiero municipalizar la educación. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde la presidencia municipal atendamos las escuelas donde deben ir los estudiantes, que sí se priorice que van a ir a la escuela más cercana a su domicilio para que no les genere un costo, que no se cobren obligatoriamente cuotas, que sean voluntarias y por otro lado en el tema de salud, que los centros de salud queden en responsabilidad del municipio, por supuesto con el apoyo económico de la federación y del estado, pero aquí podemos garantizar que haya médicos, que haya enfermeras y que haya medicamentos para que así precisamente el presidente municipal sea el que le reclame si no lo hay, porque hoy le reclamas a un municipio que es incapaz de generar recursos, un municipio que es incapaz de pelearse de manera prioritario a los ciudadanos para que haya medicamentos, para que haya médicos, para que haya insumos. Hoy tenemos un presidente por seis años que ha sido ausente y ahí los resultados de una ciudad abandonada y por supuesto una federación que quiere que siga abandonada y un gobierno del estado que ha tratado de medio apoyar pero pues que no es suficiente el recurso. Yo me comprometo a que él la educación y a que la salud se municipalicen y podamos trabajar juntos. Claro, por supuesto, esta es una campaña como quiero que sea mi gobierno, de tierra, de calle, de estar cercana aquí, de poder encontrar juntos las soluciones y por supuesto mejorar nuestra calidad de vida. Yo soy Sergio Contreras, si no me conoces, soy un ciudadano comprometido, un ciudadano que lo que quiere es que le vaya bien a León y que trabajemos juntos, juntos y de la mano. S, S, C, bueno, es S Contreras MX en Twitter, en Facebook y en Instagram, ahí me encuentras y ahí vamos a estar avisando constantemente a dónde vamos a ir, cuáles son las soluciones que estamos generando para esta ciudad. Recuerda que este 6 de junio estamos contigo. Sergio, agradezco mucho la visita que nos haces a Solana Franca para presentarnos tu proyecto. Vamos a estar invitándote nuevamente y ahora que vaya más avanzada la campaña, pues para platicar un poco sobre los raspones, incluso que se puedan ir dando, los dimes y diretes, un poquito más de grillita, pero bueno, lo importante era, creo que en este momento, que presentaras la propuesta que tiene. Mira, yo la verdad es que mi respeto a todas las candidatas y candidatos es una contienda y la contienda es una competencia y yo lo que pido es que hagamos una competencia con respeto a la ley, una competencia debatiendo, debatiendo en las ideas de unos y de otros, pero en el Partido Verde lo que queremos es que León salga adelante y vamos a hacer siempre una campaña de altura en favor de las y los leoneses. Te agradezco mucho, vamos a estar pendientes. Gracias a ustedes. También gracias a usted por favor de su presencia, yo le invito a que siga pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y nos sigue en nuestras redes sociales.